Convigo en la distancia Ángela Aguilar comparte su recuerdo más nostálgico. Hace bastante poco se reveló que Bebe Aguilar no le estaría yendo demasiado bien con su gira Caripeo Sin Fronteras 2023. Esto tras tanta polémica que la familia Aguilar ha ido protagonizando. Así como que la gira en solitario de Ángela por Estados Unidos no estaría tan llena como se esperaba. Razón por la cual Ángela sobre todo fue blanco de críticas porque, de acuerdo con rumores, ya no vende boletos como hacía antes de sus famosas polémicas y declaraciones. Poniendo alto los rumores, la cantante finalmente compartió un bello recuerdo en el palenque de Texcoco, donde tendría a South Laud en aquel momento. Sino que la cantante de que Agonía recordó el concierto que tuvo el pasado 18 de abril del año en curso. Con un público que la admira, coreaba cada canción y la llenaba de flores en todo el escenario. Se puede apreciar que Ángela se quedó sin palabras al ver como el público se entregaba hacia su música, entre gritos y jiflidos, después de tanta cosa que había leído a través de redes. Pues a pesar que ha destacado que simplemente no lo lee, de vez en cuando sin duda se le habrá pasado algún comentario mal intencionado, el cual termina dañándola internamente sin que ella lo supiera. Sin duda, este palenque de Texcoco le ha dado un aplauso a su corazón, diciéndole que no todo está tan mal y que sus verdaderos fans todavía la esperan con gran alegría, compartiendo que muy seguramente dentro de poco podría volver algún palenque, tal vez el de Texcoco o alguno más. Sin embargo, la nieta de Flor Silvestre todavía no ha informado nada más acerca de este tema, al menos por el momento. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. Chau. Chau.